Buenas, 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 besis, bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, neumático, catalogado, histórico, educativo, empírico, frío, canal, porque si, ahorita si estamos donde hace un frío tenaz, donde hace ese frío que muerde, y yo que soy pucha, yo literal si soy de esos criados con cachito, con coca cola, como comúnmente pueden decir, guambra caca, guambra irqui, si, eso soy yo, pero bueno, hoy vinimos, estamos grabando algunos videos, vinimos a visitarle a mi pana John Valverde, un youtuber super chévere de acá de Ecuador, que hace videos de acá, estamos aquí en Cusubamba, queda más o menos a dos horas y media de Quito de la capital, y nada, ya vinimos hacia acá, estuvo super chévere el viaje, el John casi se cae de la moto, nos topamos hasta por ahí con unos panas del John que nos invitaron unos tragos, así que ya estamos ready, bienvenidos a este vlog, que bueno, va a ser como que de todo lo que estamos grabando, vamos a hacer algunos videos para mi canal, para el canal de John, algunos tiktoks, así que vayan a ver los videos, y nada, este va a ser un vlog con muchas cámaras, y en sí, cosas que tal vez no van a salir en los videos, que yo voy a grabar todo, las chumas, lo que va a presentar unas amiguitas, dijo por ahí, así que nada, espero que les guste este video, y después del intro comenzamos con el chuya video. Con el auspicio de Bogati, helados con queso, y Pre Politécnica, el mejor pre universitario del país. Y bueno, aquí tenemos, el ponchito listo para el frío, un sombrerito, botas de caucho, y aquí está lo que le trajimos al John, un canelazo directamente desde Quito, con su respectiva botella de puro, que ya le vamos a entregar, y también por acá, le trajimos un cuy. Entre youtubers ecuatorianos nos regalamos, bueno, intercambiamos, se podría decir cuy, es porque la melisa, a mí me regaló un cuy. ¡Un cuy! Y vivo, verás, vivo. ¡Por mi madre! Y preguntarás, ¿por qué es negro? ¡Qué lindo! ¿Por qué es negro? Nunca había visto un cuy negro. A ver, ¿nero por qué? De color de tu pensamiento. Vea, yo le regalo un cuy al John, y el John de ley a algún otro youtuber, le regala un cuy, así que entre nosotros intercambiamos ahí cuy. Y bueno, ya estamos acá con John. Con este querido y bello. Con el muñecazo. Que ya me había invitado algunas veces al páramo, y ya por fin se dio. La verdad, ya nos habíamos conocido antes, en algunas ocasiones, en unos encuentros casuales. Pero ya por fin me invitó al páramo, así que yo la verdad me estoy cagando del frío, como se podría decir, y me voy a poner un poncho. Y bueno, ahora sí, ya estamos un poquito más abrigados, ¿no? O sea, tú sí, literal, si ocupas del poncho, no... Sí, es más por moda, sí, es más por frío, ¿no? Por frío, es la costumbre también. Sí, ya la costumbre, porque realmente aquí sí es necesario el poncho. Y nada, vamos a grabar algunos videos para el canal de John, para el mío, algunos TikToks de ahí. Así que espero que les guste de todo. Pero antes de nada, quería entregarte algunos detallitos que te traje para ti, así que ven, acompáñame. Ah, Dios lo traje. Te traje directamente desde Quito. Aquí, aquí ustedes, ¿qué toman? Puro. Puro. Bueno, nosotros... Sí, 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 me di cuenta, porque en el camino ya nos hicieron probar un poquito. ¿Qué ves? Estaba poderosa esa huevada. Pero bueno, te traje desde Quito un canelazo. Dios lo traje. Nosotros nos pegamos ahí en fiencias de Quito colgados de las chivas. ¡Brother! ¡Manejar a alguien, por favor! Esa es la canela, acá está el trago. Ah, separado, ¿sabes? Claro, es que toca calentar. Se supone que es caliente. Canelazo. Huele, huele, ¿qué tal está? Ustedes se mandan esto, puro así. Está suavito. Pruébale. Suave. Con el que te dieron. Dios le dio, no tomó suave. Es que por el frío creo que aquí también son más aguantes al trago, ¿no? Porque el trago sí te calienta el cuerpo. Vamos a pegarnos ese canelazo. Ah, pero bueno, antes también tengo otro regalo. A ver. Hasta le puse cinturón de seguridad. Directamente desde las salchis, un cuicito. Porque si te has dado cuenta que entre youtubers intercambiamos cuyes, ¿no? La melisa a mí me regaló un cuy, yo te regalo un cuy. Y tú de ley también le regalas cuyes a otro youtuber. Cosas que pasan entre youtubers ecuatorianos. Parece perro porque tiene ahí su balanceado. ¿Ustedes les dan balanceado aquí a los cuyes? No, balanceado no. ¿No? A las vacas le duran apenas. No, no te va a pasar nada. Es una cuicita. Ya está de pelar. ¿Qué? Nosotros no nos las comemos, la verdad. Las tenemos en exhibición. Pero bueno. Bueno, ustedes no se comen, pero nosotros sí. Esta es la primera vez que veo que a un cuy le dan balanceado. Es que estos cuyes son medios aniñados, así. Si la casa de los cuyes tiene hasta luces de discoteca, un montón son cuyes bien... Chuta, ¿dónde no viniste a parar, cuy? Nadie de gala, te sacamos de las salchis, mija. Ya te jodiste aquí. Dejemos un ratito que convivo con los cuyes, a ver cómo reacciona. Quiero ver un cuy de ciudad, a ver cómo reacciona. Un cuy de ciudad, ¿cómo reacciona? Se va a reunir con los cuyes de área de veras, de para, muchucha. Es como que uno de un colegio aniñado se vaya y se mete al mejía, así. A ver, veamos qué pasa. Vamos ahí. Está asustado. Mira, mira, ahí está socializando. Mira ese cuycito, bebé. Hazte, amiguita. Hazte, amiguita. Convive, convive. Convive, convive, mija. ¿Se come hierba? Sí, claro, que también come hierba. Pero está medio paniqueado. Y ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el mío? ¡No! Ay, ya le cogiste. Vamos, vamos a preparar el candelazo para ahí sí ya podernos hacer el primer video. Que bueno, no sé cuál salga primero, pero vamos a hacer un día camellando de peón. Se va a hacer un montón de cosas aquí. ¿Quién, qué no va a hacer? A ver, lo primero, lo primero, como peón dices. A reservar un poco de mellocos que tenemos disponibles. Y hacerte agarrar el asador a ver cómo reaccionas. Ojalá no te salga pollo en las manos nomás. Y yo tengo unos manos bien de princesa. Aunque a veces se juega ecovoli, entonces debe ayudar en nada. Bueno, no debe ayudar en nada, la verdad. Mejor vamos a ver cómo reaccionas. Vamos, vamos. ¿Primero o lo primero? Entraron. En el frío. Y bueno, aquí estamos con Eli. Hola. Que ella es la novia de acá de Jong. No, yo no tengo novia. ¿Qué? Pero no es tu... No, yo tengo esposa. Oh. No, broma. Por cosas así es que a veces me dan ganas de tener novia. Así hace falta. Sí. ¿Ustedes consideran que ya me hace falta ya una novia? Sí. 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 Sí, sí, sí. Ya me hace falta ya esta vida bohemia, me está acabando. Son entre hombres nomás. Son entre hombres. Porque ya puros novios, ya... Ya cansa ya. Ya se ve. Sí. Bueno, entonces ahora sí ya hagamos el candelazo. Solo échale ese métete de trago. Pero me dijeron que no metas todo el trago, así que porque va a ser muy fuerte. No creo. Y si toma puro, va a ser fuerte que le metas todo el trago. ¿Qué está? Ah, pues métele ya, qué chuchas, ya. Parece jugo de tomate de agua. Como de naran... Es de naranquilla, supongo. Uy, pero espeso, 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 es el candelazo. Sí, sí, es medio espesito el candelazo. Esto guardemos para... Para jugo. Para jugo. Así que me llevan todos no agarrados. Ya puros novios, ya... Un shot, un shot. Ya se pegó alguno, dí. Un buchecito. Un shot. Un buchecito. Esto va acá, porque en el mío se está un poco anulado. Y que nunca pensé que visitaría estas bellas tierras. Eh, nada más y nada menos que... Quique, ja, purito. Con un buen canelazo para el frío, ahorita estamos ya calentándole ya. Ahí está. Qué rica, si vas a venir así trayendo, también vas todos los días a visitar por acá. Qué rico. Pero no cualquiera viene con pura en la mano. Le vine trayendo un canelazo. Yo se lo paita. Porque para el frío... Sí o qué, que para el frío es bueno para entrar. Claro, esto es esencial. Salud. Listo, ahora sí, preparado el canelazo. A ver cómo sale. Tres más de estas y le voy a querer montar al sabanero. Sí, alguien se monta el sabanero o te bota así. Bueno, ya depende de cómo le caigas. Es como cuando estás borracho y te quieres ir al carro e irte así borracho. Debe ser peligroso. Sí. Si está que te montes el sabanero o él te monta. O él te monta. Sí. ¿Qué, qué, qué? Vamos a grabar un vlog que se va a llamar Chumándonos en el páramo con mi pana Jumbo al Verde. ¿Cómo hacerse funda en el páramo con dos dólares? Sí, 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 sí nos chumamos. Yo sé una vez si me chumé. Con tres dólares llegué gateando acá. Porque un dólar me chumé abajo. Me piqué. Venimos a tomar la carrera en la casa. Sacaron más puro. Ya no me acuerdo. Me habían venido a dejar una casa. Pero el económico entonces aquí chumarse. Sí. Pero bueno, espero que les guste este vlog que estamos haciendo. Ahorita vamos a grabar el video de un día camellando de peón. Me va a sacar el aire el John ahí. Chumado, chumado. Me va a hacer trabajar, chupar y de todo ahí. Pero nada. De ahí igual me va a llevar al páramo también a hacer algunas actividades para su canal. Así que espero que les guste este vlog. Y bueno, yo voy a estar vloggeando todo ahí lo que se nos ocurra. Un seguidor se vino chucha pata desde el Saki Sili. ¿Y a cuánto tiempo vas caminando? A ver, vine desde Kuzumama. Allí antes unos 10 minutos, unos 20. Antes un señor me vino a treno hasta cabajito de una iglesia. De ahí sí vengo subiendo todo. ¿Pero qué es si cachabas que aquí vivía el John? No. ¿Cuándo llegas? Hasta Kuzumama sabía que ya de ahí yo pensé que era unos 10 minutos caminando. No, pues está ya caminando siquiera una hora de hacer. ¿Y cuándo te hiciste? Ahí en carro, siquiera una media hora. Claro, en carro. Una media hora. ¿Qué ha hecho el mijo? Yo sí dije, tengo tengo chale. Tengo chale, los dos mismos. De puta. Bien, bien. Mejor sírvete un trago. ¿Pero cómo harás, güey? ¿Todo? No, pues no. ¿Todo? Oye, ya que el John nos presenta, tú preséntate unas amiguitas. No, no, pero una, pues con gusto. Vamos a que sí, hijo de madre. Está lejos, o sea, que se ha ido a Saquicilí. Sí, sí, sí. De Pujilí más arriba. Más abajo. Ah, más abajo. Más abajo, o sea, que vienes de más abajo de Pujilí. Claro, más abajo. Antes de la cárcel, sí, cachabas. Claro. Ah, desde allá, hijo de madre. Sí, está lejos, unas dos horas. No, una, una hora y media. Yo salí de mi casa unas y media. Ahorita son. Claro, si vienes dos y media. Tres horas. Sí, tres horas de viaje. Vamos a imaginar. Qué loco, ¿eh? Ni yo voy a matar a la locura. Oh, y hagamos un TikTok de que, hola, soy Kijabi, este es mi primer puro. O sea, que llenamos de agua. No, ahí va a quedar feo. Él no tiene idea de puro, ¿no? Compra de acá abajo. Compremos. Y bueno, ahorita estamos grabando un video para Eli. Hola, ¿qué tal? Está enseñando a hacer caldo de gallina criolla. Desde cero. Desde cero. Desde matar la gallina, todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Hasta le hipnoticea la gallina. Tranquila, solo te vamos a hipnotizar. ¿Ya? Ahí, pero. ¿Ya? Entengle. Ahí se le cogía y se le daba vueltas, así. Aquí el ritual para dormir a la gallina. Bye, Kike, Japa. Así es, ¿no? Aquí no se ha hecho así. Se coge la gallina, se mata y ya está. O sea, ojalá se duerma. A ver, veamos si funciona. A la rurru gallina. Duérmete, gallina. Duérmete. No le puedo hacer quedar mal a mi abuelita que me enseñó esto. Dale, dale, tú puedes. Ay, ya me duele los brazos. A ver, veamos si ya se durmió. Uy, sí, se durmió. El hipnotizador de gallinas. Irán a ver en mi canal porque... Sí, 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 vayan a ver lo que está súper chévere. Nosotros también aprendimos de algo nuevo hoy, de hipnotizar las gallinas. Y yo la verdad es que... ¿En serio no sabía cómo hipnotizar gallinas? No. Es que aquí solo se coge la gallina y... ¿Sea de uno? Claro, de uno. No, no se les hipnotiza. Pero bueno, no hice el intento, que es lo que vale. El loco un cuchillo. Eso es lo que vale. Así que nada, estamos aquí preparando el caldito de gallina, que es literal nuestro almuerzo. Y... Y nada, vamos a seguir grabando. Y estamos en un lugar súper... Súper recóndito, así. En principio era una tienda, ¿no? Era una tienda, pero que ha sabido ser una mini cantina. Y tiene como que cuartitos ya con parlante y todo, les voy a mostrar así. Como que estamos aquí. Aquí hay sillas, todo. Ahí está el parlante. Ahí está... La DJ. La DJ haciendo deberes. Pero es así como que es todo el cuartito y... Nosotros. Y bacana, si puedes venir acá a pegarte tus bielas, así. Demiéndete, eres culpado. Salud. Salud. Y estábamos analizando la chicha, ¿no? Escuchando las melodías de chicha, sí. Y nos estábamos dando cuenta que es como que... Se parece bastantísima. Sí, hay canciones... La música peruana con la ecuatoriana. Ajá, hay canciones peruanas que son igualitas a las ecuatorianas. Y hay canciones ecuatorianas que son igualitas a las peruanas. O sea, no sé. Estábamos ahí analizando ahí, viendo... Viendo a qué canción peruana copiamos del próximo éxito. ¿Estás quemado o chumado? No, estoy con vergüenza, estoy acholado. Acholado. ¿Qué te ponen nerviosos? Tú. Día 2. Estamos aquí casuales pegándonos un encebolladito. Reviviendo. Aquí temblando, temblando, pero recuperando fuerza. Listo para el segundo día de... De camelo. Segundo día de chupe. Segundo día de chupe. Que ves que si nos pasamos de... Oye, o sea, ayer era lunes. Nos pusimos a chupar ahí, pero ves. Ya. Toca aquí recuperar las fuerzas con un rico encebollado. Y a seguirle dando y a subir al páramo de nuevo. Con el auspicio de... Bogati, helados con queso. Y Pre-Politécnica. El mejor pre-universitario del país.